La eliminación de horas extras al personal hará que no se tramiten DNIs por las tardes en las comisarías de Paterna y Mislata. Paterna restaurará la torre para eliminar problemas de humedad y recuperar su estado original. Paterna crea una brigada de 25 efectivos para garantizar el buen estado de las calles y poner a punto todos los espacios municipales de Paterna. Tras ser cancelado, el acto de inauguración de la Plaza del Pueblo de Paterna tendrá lugar este sábado 28 a partir de las 11 de la mañana. Esto es ComTV, somos tu canal en Paterna, yo soy Irma Clemente y nos vemos el próximo viernes.